¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía! 2019 fue un año de transición para el show Hicimos muchos cambios y nos ha costado mucho comprarnos bien Esperemos que 2020 sea mejor Igual ya optemos por una nueva estrategia Llenar de videos exclusivos a los que pagan como por dos meses de anticipación ¡Pues algo así! Más bien terminar los videos al 100 en lugar de solo preparar los audios y tenerlos subidos de antes y así ¡¿Qué es lo que dije?! Oiga jefe, ya que nos reunió a todos aquí, ¿por qué no hacemos algo especial? Aunque sea así chiquito Digo, ¿es navidad? Es que no me quiero poner ambicioso, siempre me pasa Está bien, Sele, si tú lo dices ¿Qué? ¡Sí, Rano, anda! Aunque sea ese juego Flash Nadie me va a atrodecir lo que dijo la momia ¡Tras, dos, 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 chup, dip, plico! ¡Sí! ¿Qué? ¡Emanuel, ven, acércate! ¡Ven, ven! Digo que me la pelas ¡Mua! Eh... Voy a practicar mis líneas de la película Bien, aquí estamos Este juego Flash, ¿no? ¡Oh, sí! ¡Soy santa, soy santa! ¡Ja, ja, 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 ja! Coman mis putas balas ¡Cómalas! Oh, ¿y cuál era la historia? Creo que la salté No importa, yo soy santa Yo soy santa, 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 santa ¿Qué pasó? Soñé que me quedara picado con un flash rarísimo de un santa que dispara Y creo que debía escribir una reseña corta para un especial de navidad No lo escribiste, ¿verdad? Quiero agradecer a todos los patrones que han apoyado con su dinerito al canal desde hace, ¿con qué? ¿Los años? Y pedirles disculpas por cualquier atraso que pude haber tenido durante el año con las entregas o que tengo Ustedes saben que este show es un poco más complicado que los videos de la esquinita, ¿verdad? Así que quiero dar gracias a Shungiko Piruniet, Carlos Hernández, Juan Luis Vargas Flippy Super, Edgar Allan R, Charly Mejía ¡Maaaaaah! ¡El Blue Cósmico! ¡Dino Scab! ¡Erce Fink! ¡Waddle Dididi! ¡Bonex! Shungiko Piruniet, Luis Rodríguez ¡Seven Sight! Eh... Disculpen, Hacele, creo que es mudo ¡Kids, nunca hablas! Manacho, Pelorulo, Gabriel Hernández, Enfstos 56 Jaru Muchacupas, Ghost Blood, Manuela Rabazzani, Zaro y Víctor Emilio ¡Muchas gracias a todos!